Mi nombre es Vanessa Loaiza, pertenezco al club Cóndor de Rugby Yarumal, actualmente soy la capitana del equipo femenino. Este equipo tiene antigüedad de 5 años, venimos trabajando y entrenando arduamente. Hemos tenido la oportunidad de participar en la Liga Antioqueña de Rugby en varios torneos. Últimamente hemos estado un poquito alejados por falta de recursos y porque no hemos tenido las suficientes personas. La invitación es para que se unan más jóvenes y chicas a este equipo y podamos integrarnos como una familia que es realmente Cóndor de Rugby Yarumal. Yo soy Juan Esteban Galeano, pertenezco al club Cóndor de Rugby Yarumal hace un año y medio. Paso por acá para darles la invitación al club para que puedan venir y se animen a entrenar con nosotros los días lunes y miércoles a las 8 pm a 10 pm en la cancha municipal. Mi nombre es Sebastián Vélez, pertenezco al club Cóndor de Yarumal. La invitación es para que entrenen con nosotros los días lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Hay una invitación también muy grande para la comunidad que de este mes de mayo y junio vamos a tener invitados de otros municipios, de Medellín, de otros municipios aledaños, para que nos acompañen a las canchas. Invitamos a los jóvenes para que se unan a este equipo, para que se dispersen, vean otras cosas diferentes, generen unión entre ellos. Es una invitación muy grande que se les hace, espero que nos acompañen y que estén muy bien.